Oye, ¿has visto el sonido? ¿Tú sabes que has oído el sonido de Perry, eh? ¿Cómo hace Perry? Mira, mira. Espérate, que acaba de dar la luz. ¿Perry sabía hacer sonidos de animales? Sí, lo digas. ¿Tú también? Yo algo sé. A ver. Soy campeón del mundo. ¿Qué dice? Sí. A ver. ¡Wow! A ver, a ver. A ver. Silencio, silencio. Tú haces el sonido y yo pongo la cara de caballo. ¡Qué barbaridad! Y otra cosa. A ver, a ver. Otra cosa. Tienes unos calcetines muy bonitos. ¿Te gustan los calcetines? Sí, pero nunca los superan a los míos. Ah, tienes calcetines. A ver, a ver. Igual, supéramelo. Toma ya. Mira, que son... Míralo bien. Que son... Son birras, carayos. ¡Jarras de cerveza, carayos! Vale, 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 vale. Me está dando miedito, eh. Venga, venga.